Bueno amigos, el día de hoy les presento una coneja gigante de flantes, esta la adquirí hace aproximadamente dos meses, como podrán notarse, tiene el cuello inclinado, esto es debido a un traumatismo que sufrió, al parecer la dejaron caer y quedó con el cuello torcido, muchas conejas quedan así también por ácaros en las orejas o incluso por algún golpe o nacen así, esta coneja la rescate podría decirse, ya que la pensaban sacrificar, debido a que pues hay una teoría de que muchas conejas con este tipo de características no pueden tener crías, quiero aclarar que en las condiciones en las que se encuentra no tiene algún sufrimiento ni una mala vida, ya que la llevé con varios veterinarios para ver si se podía revertir el problema que tenía, pero por lo que me dijeron pues era un traumatismo, por un golpe como ya mencioné, que ya llevaba bastante tiempo, entonces era imposible revertir el problema, ya que en sus condiciones pues sus músculos ya se habían acostumbrado a estar de forma inclinada, como podrán darse cuenta pues en ocasiones si logra enderezar un poco más bien su cabeza, pero por lo general está así, ahorita ya tiene 28 días de gestación, posiblemente mañana o pasado mañana, criará, y pues es un experimento para ver, luego acondicioné una caja especialmente corta, para que ya pueda entrar y salir, y a ver si logra criar, le hice un poco de rehabilitación, y pues como todo, la primera cría que tuvo, de hecho yo no sabía que ya venía criando, ya venía criando, este cargada, y la dejé sin una caja, entonces este, pues la primera cría la tuvo afuera de la caja, y lamentablemente murió, la segunda, y esa es su segunda cría, que va a tener, esperemos que pues ya pueda criar en su caja, como tal el veterinario me dijo que este tipo de conejos con este tipo de problemas llegan a tener una adaptación, entonces, ella se adaptó a comer así, adaptó a vivir así, entonces llegan, el chiste aquí es tenerle paciencia, de que ella se adapte, a lo mejor esta cría puede ser que la logre, puede ser que logre la mitad, o puede ser que no logre ninguna, debido a que ella necesita un tiempo de adaptación, para que entienda y se acomode a sus condiciones, a darles de comer a sus crías, o a criar, por lo cual, pues este va a ser un pequeño experimento con esta coneja, la cual pues me gusta mucho, es demasiado mansa, y pues quiero darle la oportunidad, de que críen, y sin dado caso, de que pues me resulte que no sirve para criar, pues lo más seguro, es que yo la den a la opción, para que la tengan como mascota, y con alguien que la quiera, porque no pienso sacrificarla, es demasiado tierna, y demasiado dócil este animalito, así que la dejaré como experimento, si puede criar, y si de plano, pues nos adapta nunca a criar, pues la dejaremos como mascota, eso es todo amigos, bueno, también quiero aclarar que, que pues muchas conejas, este, cuando sufren de este problema, que se van de lado, muchas veces se debe a una infección, por lo cual les recomiendo aislar de inmediatamente a sus conejos, porque es una, por lo que explica al veterinario, una infección, este, que es muy contagiosa, y que, tanto a los conejos que están a su alrededor, los puede empezar a afectar, y terminar de esta forma, así que, si notan algo raro en sus conejos, revisenle sus orejas, pero sobre todo, aíslenlo, y llamen a su veterinario, él les indicará, de qué manera tratar este problema, aunque muchas veces se debe a, algún traumatismo, por caída, como en este caso, o en otras ocasiones, si se debe a una infección, la cual pues debe ser atendida, hay muchas veces que, si se puede revertir, pero pues, depende también del organismo de cada conejo, y de la, y de la práctica que tenga el veterinario, bueno pues, más en otros días estaré subiendo su progreso, si logró criar, cuántos crió, y si los mantiene vivos. Bueno, antes de despedirme amigos, quiero aclarar un par de cosas, si se lo preguntan, esta coneja come muy bien, también bebe agua de manera normal, es una coneja completamente normal, adaptada a sus características y circunstancias, como podrán darse cuenta, está demasiado gordita, independientemente de que esté cargada, está demasiado gordita, y pues, tiene una ya una vida completamente normal, no tiene algún otro problema, es una coneja dentro de lo que cabe normal, se alimenta bien, come bien, bebe bien, y duerme bien, así que, pues, como mencionaba el veterinario, no lleva una vida de sufrimiento, por si se lo preguntan, porque lleva una vida completamente normal, adaptada a sus circunstancias, así que, ya no tiene ningún sufrimiento, ni dolor, ni nada, pero, pues, ahora sí amigos, me despido, y en próximos días los estaré informando sobre cómo fue con esta coneja. Gracias. Gracias.